Hoy en TV Notas TV, este fin de semana se cumple un año de la muerte de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, por lo que Florinda Mesa lo recordó en una misa a la que asistió un centenar de personas. Sin embargo, los escándalos y conflictos continúan presentes. Una romántica velada pasaron los invitados de la boda de Belinda Urias con su esposo, quienes se juraron amor eterno ante la majestuosidad de las playas de Acapulco. Aunque William Levy y Elizabeth Gutiérrez quieren mantener en secreto su relación, recientemente fueron delatados por el hermano del actor, pasando el día de Acción de Gracias juntos y rodeados de sus amigos. Luego de que el mundo del espectáculo se estremeció con la noticia de que Charlie Sheen es portador de VIH, ahora una de las integrantes del clan Kardashian se encuentra en el ojo del huracán por el mismo tema. A través de un video se destapó el escándalo que protagonizó Gustavo Díaz Ordaz III, esposo de la actriz Daniela Castro, quien enloqueció y llegó a los golpes con pasajeros y personal de un vuelo que iba con destino a Los Ángeles. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.